Ya casi acabamos, ya nos faltan solo dos aceites y el aceite penúltimo de nuestra mezcla es el aceite de albahaca. Muy padre para ya cerrar nuestra mezcla. La albahaca es el aceite de la renovación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar... Hay ruido raro. Nos va a ayudar a que después del agotamiento que puede significar el fracaso, insisto, este rolón no es para no fracasar, no es para aliviarte y sentir como que nada pasó, no. Es para abrazar el fracaso, para entenderlo, para asimilarlo y hacerlo parte de nosotros. Sí, así como una cicatriz que en realidad es parte de la piel que está más fuerte en esa zona, así es el fracaso. Nuestros triunfos están hechos a partir de fracasos, no de triunfo de cero a triunfo. Entonces, la albahaca nos va a ayudar a no rendirnos y a no sentirnos como tristes, agobiados cuando fracasamos. Pero también es natural que así lo vayamos a sentir. O sea, si de pronto fracasamos, pues... Como fracasar haciendo el video y que no haya ruidos, por ejemplo. Nos ayuda a... Ah, sí. A que después de este cansancio que representa el fracaso, porque nos abruma, nos harta, nos cansamos de estar intentando una y otra vez. Para eso es la albahaca. Para decirnos, ten, aquí está esta fuerza, olvídate de lo que pasó y vuelve a empezar. Con el mismo brillo y con el mismo ahínco como desde el primer día. Entonces, ya como queremos este sentimiento, pero es ya como un toquecito, solo a nuestra mezcla solo va a llevar una gotita de albahaca, porque ya estamos cerrando. Es para darle una intención de renovación a este rolón. Sí, ya abrazamos el fracaso, ya entendimos por qué sucedió, pero ya lo vamos a dejar ahí. O sea, sí vamos a abrazar el fracaso, pero para asimilarlo y digerirlo, y dejarlo ya como un recuerdo, ¿sí? Como una fase. Entonces, la albahaca a eso nos va a ayudar, a no clavarnos tampoco abrazando al fracaso. ¿Sí? Ya, ya casi, ya casi. Ya la última gota ya. Mira, para saber esa última gota de qué va a ser, da un clic aquí. O para saber más acerca de aceites esenciales y emociones, da clic a esta lista de reproducción.